Auspicia este segmento, Turdó, Estudio Inmobiliario. Nos encontramos en la zona del centro de la ciudad, para ver este departamento de dos ambientes, al contrafrente, con un total de 48 metros cuadrados, totalmente reciclado con cochera. El mismo cuenta con living comedor, con pisos cerámicos, ventanal externo con salida al balcón corrido, cocina separada con barra desayunadora, con conexión para lavarropas, dormitorio externo con pisos flotantes, cómodo placard empotrado, baño completo, y calefacción por tiro balanceado. Cabe destacar la luminosidad, estado y calidad de este departamento. El valor, 115.000 dólares. Auspicio este segmento, Turdó, Estudio Inmobiliario. Comuníquese al 495-2366.